Hola a todos, muchísimo gusto. Yo soy David Ricardo Rivera Arbeláez, soy ingeniero electrónico de formación de pregrado y también cuento con una maestría en ingeniería. Ambos títulos los obtuve en la Universidad Autónoma de Manizales. Adicionalmente, en estos momentos me encuentro cursando el doctorado en ingeniería. Bueno, a nivel de experiencia en empresas de base tecnológica o emprendimientos, en el año 2013, con el acompañamiento de dos grandes amigos, fundamos una startup en la cual contamos con el apoyo de Colciencias, hoy en día MinCiencias, allí, gracias a la convocatoria 636, de la cual fuimos beneficiarios, contamos con el apoyo de Apps.com. Allí nos ayudaron a darle viabilidad financiera y tecnológica a nuestro emprendimiento y este emprendimiento en el 2014 lo materializamos como una empresa. Esta empresa desarrollaba soluciones tecnológicas innovadoras para las personas en situación de discapacidad visual y movilidad reducida. Contábamos con una aplicación móvil que servía, o sea, esta aplicación lo que hacía era permitirle a las personas en situación de movilidad reducida contar con una aplicación similar a la de los taxis. Allí, estas personas solicitaban servicio y hay unos vehículos que contaban con todas las herramientas necesarias para transportar a personas en situación de movilidad reducida y solicitaban el servicio, estos vehículos iban, recogían a los usuarios y prestaban el servicio. Adicionalmente, teníamos una segunda aplicación móvil que era para las personas en situación de discapacidad visual principalmente. Entonces, ¿cómo funcionaba? La persona presionaba una vez el botón de manos libres, este le informaba la dirección en la que se encontraba. Cuando presionaban dos veces el botón de manos libres, esta aplicación lo que hacía era compartir la ubicación del usuario a las personas que estaban registradas en la aplicación como voluntarios. Estos voluntarios iban y ayudaban a las personas. También contamos con un dispositivo electrónico que lo que hacía era transmitir en FM unas indicaciones respecto a los auditorios. Entonces, el usuario sintonizaba una emisora, normalmente era 87.6, y recibían información sobre el recinto en el que se encontraban. También, en el 2015, participé de otra startup de base tecnológica que fue BeneficiaryApps.com, donde se integraban diferentes empresas de servicios profesionales con personas que tenían demandas en sus hogares. Entonces, las personas solicitaban servicios y estas empresas recibían las solicitudes, prestaban el servicio, y nosotros ganábamos dinero por cada servicio general. Así soy yo, soy Ricardo Ariola Arbeláez, mucho gusto, y qué bueno poder ver este curso y aprender un poco más.